Calvón, bombón, el calvonero, el calvón, bombón, bombón, que desespero, ha trepido el saco, lo vengo barato, pa' la plancha dora, yo traigo mejora, mi gangaria va, que no suena ya, el calvón, bombón, bombón, el calvonero, a mi barrio obrero, que desespero, calvón, bombón, bombón, el calvonero, el calvón, bombón, 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 que desespero, ha trepido el saco, lo vengo barato, barato, pa' la plancha dora, yo traigo mejora, mi gangaria va, que no suena ya, el calvón, bombón, 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 el calvonero, a mi barrio obrero, que desespero, ha trepido el saco, préstame al mandao, que este calvonero, me tiene ya cansado.